Música Tenía 33 años y falleció el 24 de julio del año pasado Lleva dos años y venimos siempre aquí a traerle sus flores y a visitarlo Tenemos para hacerle un altar a mi hijo Vengo con su esposa, mi hija y mi nuera, mi nieto ¿Y en casa qué es lo que también le pusieron? En casa de mi nuera le hice un altar Yo como casi todo el día estoy en las florerías El año pasado le hice un altar pero nadie me lo vio Entonces por eso decidí hacerle el altar aquí para que la gente lo apreciara y lo viera Eso este... ¿Quién le dedica ahí? Yo Yo este... pero pues es de toda la familia Todo... era un hijo muy apreciado, muy querido por todos Amigo, compañero, todo Música Y por qué le decían pandita Porque estaba gordito cuando estaba chiquito Y cuando fue lo del oso panda Como lo veían todos así decían pandita Que él era el osito panda Era fanático de la América Pero no había calavera de la América Pero le gustaba mucho el Chavo del Ocho ¿Sí? Sí Desde niño le encantaba el Chavo Entonces por eso decidí traerle su Chavo Y su calaverita de gallos Y le encanta la Virgen de Guadalupe Y el Papa Juan Pablo II Sí Aquí cantarle las canciones que le gustaban a él Y más que nada la de La canción que canta Descansa mi amor ¿Cómo se llama el? El commander ¿Sí? Yo les digo a mis hijos me la hizo para mí Porque todo lo que dice es como si fuera Para mi hijo Pero Dios te quería con cariño Y por eso mi niño Te quiso llevar Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Mi niñito Mi bebé adorado Regalito Regalito Que Dios me mandó Tengo el corazón hecho pedazos Pero Dios es sabio Y con él te llevo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!